Bajar, acabamos de hablar con la señorita Ferid. ¿Podrías darme la nueva dirección de la señorita Serra? Salih, ¿ella sabe lo que me estás pidiendo? No me mires así, Salih. Ella no se molesta contigo, pero luego me llama la atención. Todo estará bien, confía en mí. Está bien. No olvidaré esto. Dulzura. Que tengas un buen día. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Organ? Mírate. ¿Cuántos años han pasado desde que te vi? Han pasado... muchos años. Ya veo que terminaste tu servicio militar. Buen trabajo. Gracias. Por favor... no le digas a mi padre que vine a verte. Me sorprendió mucho cuando el guardia me dijo que un familiar vino a verme. No les permito que vengan a visitarme. Eso me molesta un poco. Lo siento. Tuve que decirle eso para que mi padre no se enterara. Entonces... No sé si son buenas o malas noticias. Es mi hermano. Y dio un plan para salvar a mi padre. Pero el plan le salió mal. Está en una... Está en una... En una situación... Complicada. Así es. Ya lo sé. Mahir es inteligente, pero... Ese trabajo... El papeleo y esas cosas son complicadas. Eso le dije. Por favor, ayúdeme. Ayúdenos a salvar a mi padre. Quisiera ayudarte, pero... Las cosas son complicadas. Ni siquiera yo sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea? Me encontraré en la manera, poco a poco. Esforzándome cada día. Mi hermano también me ayudará. Solo dime... Un hombre que pueda ayudarme. Neshted puede ayudarte. Habla con él. Él hará lo que sea que le digas. Solo dile mi nombre y... Él te ayudará. Muchas gracias. De verdad. Espero que puedan salvar a Nesif. Recuerde que mi padre... No puede enterarse de que estuve aquí. Claro que no. Se molestaría conmigo... Si se entera que... Te ayudé en algo. Bueno... Dile a Mahir... Que le mando saludos. Lo haré. ¿Por qué? Orhan... ¿Por qué Mahir no vino? Bueno... Tú sabes cómo es él. Es muy orgulloso. Así es él. Muy bien, entonces... Sé que Mahir... Es una persona... Honesta y valiente. Eso es suficiente para mí. Solo quiero que salven a Nesif. Eso quiero. ¿Quién vino a verte? El guardia dijo que era un familiar. ¿Tienes algún problema? No... No, no hay ningún problema. Era solo Nesif. Que vino a verme. Hablamos de cosas de negocios. Como siempre. Quiero beber té. ¿Cómo va todo? ¿Hay algún problema? Las chicas llegarán en una hora. El encargo de las bebidas ya viene en camino. Excelente. Oigan todos. Quiero que todo salga perfecto. Así que vamos. Sigan trabajando. Vamos. ¿Dónde está Usman? Fue a encargarse de algo. Muy bien. Sigue trabajando entonces. Me veo bien. Por favor, no haga eso. No se abra la camisa así. Usted es como... Mi madre. ¿De qué rayos hablas? ¿Qué harás con las fotos entonces? Son solo para... Tenerlas de recuerdo. Mmm... De recuerdo. Sí, soy como tu madre, es cierto. Estabas muy pequeño la primera vez que te vi. Y tú eras muy preciosa. Vamos. Bueno... Espera, espera un minuto. Vengan, sonrían. Whisky. ¿Qué sucede aquí? Sonríe. El mejor hermano del mundo. ¿Qué demonios haces aquí? Hago mi tarea. ¿Es una casa de juego? Claro, ¿por qué no? ¿De dónde sacaste esa cámara? Esderhan me la prestó. Por un día para hacer mi tarea. Hola, hola. Usman. Hola, dígame. Mírame. Ven aquí. Oye, ahora posaré y me tomarás una foto, ¿de acuerdo? Invitaré a Nested. Le haré una propuesta que no podrá rechazar. Convertiste este lugar en un circo. Ven a verla, ven. ¿Quedó bien? Qué buena foto. Sí, mira eso. Me veo muy guapo en esta foto. Coloquemos esta. Déjame ver. Pero aquí sales frunciendo el ceño. Es que yo quería verme como mi tío Mahir. Desearía parecerme a él. Ojalá me pareciera. Pero sí, tú eres muy guapo, mi amor. Y te pareces a tu tío. No puedes engañarme. Yo no me parezco a él. Mira, esa ceja es mía y esta otra también. Tienes razón. Mira, pero mis manos sí se parecen a las de mi abuelo, ¿verdad, mamá? Son fuertes como sus manos. Mi papá tiene manos cariñosas y compasivas. Así es. Nadie tiene las manos como él. Pero, ¿y mis manos? No me importa. Mis manos se parecen a las de mi abuelo. Está bien. Tienes las manos como las de tu abuelo. Son iguales de fuertes y hermosas. Podría comerme tus manitos. Cuéntamelo todo otra vez. Primero vienes. Y me dices que te irás. Y ahora vienes y me dices que te vas a quedar. Mira, mamá. ¿Ves? Turgut me pidió que me casara con él. Y acepté. Por eso estoy aquí. Nos casaremos e incluso podré recuperar mi antiguo empleo. No entiendo qué es lo que intentas hacer, Serra. Parece que intentas forzar las cosas. Pero si continúas así, lo único que lograrás es ahogarte. ¿A dónde vas? Al vecindario. Creo que ya la olvidaste, pero tienes una hija. Iré a ver cómo está. Mamá, ¿tú aquí? ¿Qué sorpresa? Quería almorzar contigo. Claro que sí. No viniste aquí solo por esa razón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Acaso no es una buena razón? Por supuesto que puedes. Eres mi madre. Ven, almorcemos juntas entonces. ¡Gracias! ¿Sí? ¿Señorita Serra? Sí Buenas tardes Soy el asistente de la jueza Ferid Salí, Pec La señorita Ferid me envió a hablar con usted ¿Por qué yo hablé con ella hoy? Estoy ocupada hoy Lo sé, lo sé, pero hay un par de cosas más que ella quisiera saber Como es un asunto privado, ella no quiere llamarla al Palacio de Justicia Solo quiere asegurarse de algo antes de quitar la orden de arresto que hay en contra de usted Si lo desea, puede ir al Palacio de Justicia escoltada por la policía Se lo agradezco Siéntese Siéntese Gracias ¿Entonces? ¿Qué es lo que quiere saber su señoría? Al parecer vive muy cerca del señor Turgut Sí, después de aquel incidente en el que Mahir Cara vino a mi casa y asustó a mi madre Turgut quiso que estuviera cerca de él Para protegerme Entonces su relación es seria Suficiente para casarnos ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Pensé que sería algo solo de una... Quiero... Quiero decir, pensé que no tenían una relación seria No Ya tenemos más de un año juntos ¿La señorita Feride lo envió aquí para saber sobre mi relación? ¿Por qué le preocupa ese tema? No creo que ella esté interesada en su relación Le interesa saber de otro asunto Lo escucho Usted era la compañera de trabajo más cercana del señor Suleiman Digamos que Nasir Cara no hubiera ido a su oficina ese día ¿De quién sospecharía? No lo sé Supongo que no sospecharía de nadie Entonces usted no tiene ningún tipo de información acerca de que el señor Suleiman tuviera enemigos ¿Había escuchado el nombre de Nasir Cara ante este incidente? No recuerdo Él se reunía con muchas personas todos los días Él era una persona tranquila y... No hablábamos de asuntos privados ¿Quién más visitó al señor Suleiman ese día? ¿O quién más tenía una cita con él? No lo recuerdo Pero todo eso está registrado en mi agenda ¿Dónde puedo encontrar esa agenda? En el Palacio de Justicia Mamá, ¿por qué no comes? La comida aquí es deliciosa Además, la cocinera la prepara con mucho cariño ¿Y...? El señor Suleiman no está Ahora entiendo por qué viniste hasta aquí, mamá ¿Dónde está? No lo sé Trabajando, tal vez ¿A qué te refieres? ¿No almuerzan juntos? No, no siempre ¿En serio? Yo pensé que... ¿Qué pensaste? Él es muy guapo y se verían muy bien juntos No te molestes conmigo Ni me digas que intento juntarte con cualquier hombre ¿Crees que me veo bien junto a Sally? ¿No estás molesta conmigo? No Al contrario, estoy feliz Entonces, si tienen algo, me lo ocultaste Baja la voz Creo que llegó la hora de decirte Algo muy importante Estoy con Sally ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Desde el viaje Declaró su amor por mí ¿Fueron juntos, Abad? No Él llegó más tarde ¿Y qué tan lejos Han llegado en esa relación? ¿Qué quieres que te diga, madre? Nos amamos No me refiero a eso Me refiero a lo peligroso Estuvieron solos en Abad ¿Qué dices? Discúlpame, pero no quiero hablar de eso Es incómodo Quiero que respondas a mi pregunta, Feride Es mi derecho saberlo Espero que mi angustia sea en vano No tienes de qué preocuparte, madre Lo único que te voy a decir Es que no hicimos ninguna cosa como esa Está bien No le digamos nada de esto a tu padre, Feride Él es mente abierta, pero Sigue siendo un padre Está bien ¿Está bien? Yo, yo como eso ¿Tú, Urgut? Mi amor, no me vas a creer lo que pasó. No vas a creer lo que pasará. ¿Qué demonios pensabas que hacías, Serra? ¡Me delataste! ¿Por qué esa liga estuvo aquí? Habla ahora o te juro que te lastimaré. ¿Cómo puedes pensar que yo te delataría? Tienes razón, lo siento. No hiciste nada. ¿Por qué debería sospechar de ti? No me tientes. Habla ahora. ¿Qué hacía aquí? Después de que nos separamos en la mañana, fui al aeropuerto. La policía me estaba buscando allí. Peride había puesto una orden de arresto contra mí. Me prohibió salir del país. Apenas logré salir de esa. Entonces pensé que o iba a declarar escoltada por la fuerza policíaca o iba por mi propia voluntad. Entendí que no había manera de escapar. Luego pensé en un plan. Un plan que puede salvarnos a ambos. Yo fui y hablé con Peride. Y actué de manera inocente. Acepté que había cambiado mi declaración. Y entonces me fui. Y ella me preguntó dónde había estado. Y yo le dije que había estado contigo. Nos salvé a los dos. No tenemos que mentir más o tener miedo de nuevo. De todos modos, ellos se iban a enterar de que estábamos juntos. Bravo, Serra. Bravo. Bravo. Desafortunadamente, tu pequeño cerebro fue incapaz de pensar que eso nos coloca a ti y a mí en una situación sospechosa. Ya que aceptaste que te habías ido, ¿por qué no dijiste que te fuiste a la cafetería o fuiste al baño? ¿Por qué me involucraste? Yo soy el fiscal de este caso. ¿Por qué dijiste que hicimos el amor? Ahora están todos en el expediente. Mi reputación está arruinada. Ahora, por tu culpa parecemos cómplices. Tal vez debí haber dicho la verdad. ¿No te parece? No te parece. serra, serra, ayúdame. Vuelto, Lut. Dámelo. Suéltalo. Martín, Dios. Martín, Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Turgut! 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 ¡El fiscal! ¡Dios mío! ¡El fiscal! ¡Turgut! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo! ¡Turgut! 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 ¡Te dije que esperaras junto a la puerta! ¿Eres estúpida? ¿Por qué estás aquí? ¡Arruinarás todo! Te mataré a ti también. ¡Pero! 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 ¡Ay, es que! ¡Serra! 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 ¡Demonios! ¡Oh, maldición! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Serra! ¡Serra! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué ibas a decirme? Nada. Nada. Entonces, ¿por qué viniste hasta acá? Estaba asustada. Pero ya estoy bien. Bien. Entonces, regresa a tu trabajo y no te alejes de la puerta y no te olvides dejar entrar solo a Magircara a la habitación. Anda. Nos has hundido tanto que sería un milagro salir de esta. Nos pueden atrapar en cualquier momento. No lo creo. Ambos estábamos ocupados. Y el asesinato sucedió sin que nosotros nos enteráramos. Además, Feride me creyó. ¿Por qué Salih estuvo aquí? ¿De qué hablaron? Feride quería saber algunas otras cosas. Nada importante. Lo hiciste por nuestro amor. ¿Verdad? Ni siquiera podemos ir a la misma cárcel. ¿Sabías eso, querido? Feride, el almuerzo estuvo increíble. Deberíamos hacer esto más seguido. Te extraño. Me encantó almorzar contigo, madre. Llegó el novio. Mamá, baja la voz. No me avergüences. Hola, Salih. Hola. Bueno, ustedes ya se conocen. Por supuesto. Espero que se encuentre bien, señor Salih. Estoy muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Te mantuve ocupada por mucho tiempo. Mejor es que me vaya ya. No quisiera que el sistema judicial se detenga por mi culpa. Si tu padre llama, dile que pasaré por la tienda. Que tengo un buen día. Igualmente. Adiós, mamá. ¿Le caes bien? Me alegra saberlo. A mí también me agrada. Señor abogado, ¿a dónde fue? No estuvo aquí a la hora del almuerzo. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué te traes entre manos? Te estoy interrogando. Estoy en mi derecho. Así que respóndeme, ¿dónde estuviste? Estaba haciendo mi trabajo. Sigo una investigación. Te contaré todo apenas descubra algo. No me opongo a que hagas tu trabajo, pero no habrá secretos entre los dos. Me lo prometiste. No es un secreto. Necesito solo un poco de tiempo. Está bien. Pero debes saber que esto no me gusta. Muchas gracias, su señoría. Ahora me tengo que ir. Debo hacer algo muy importante. ¿Qué cosa? ¿Qué coincidencia? Es algo que no te puedo decir. Si logro descubrir alguna cosa, te lo diré, no te preocupes. Me parece bien. No hemos podido hablar nada más que de trabajo, y eso no me gusta. Quisiera saber de ti. Yo también. De hecho, podemos vernos esta noche. Podríamos ir a ver una película. Me gusta mucho ir al cine. Aunque no sé si a ti te guste. ¿Te gustaría ir conmigo al cine? Tengo que encargarme de unas cosas, Ferid. ¿Podemos ir otro día? Bueno, como tú quieras. A mí también me gustaría ir al cine contigo. Pasaré por ti a las ocho. Está bien. Permíteme. No tiene por qué hacer eso, señor Salih. Está bien. Yo quiero hacerlo. ¿Se insiste? Gracias. De nada. Vámonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Salih. Para usted también, su señoría. ¿No puedes quitarle los ojos de encima a Salih? No, yo... Yo solo estaba... Ah. Bajar. Bajar. Me gustaría preguntarte algo. Necesito ver el libro de registros de los visitantes del señor Suleiman. ¿Puede ser? Seguro, Salih. No hay nada que yo no pueda encontrar aquí, en este lugar. ¿Qué hay en este sobre? Tú me dijiste que no lo abriera, y ahora me tienes muy preocupada, Serra. Este sobre tiene mi seguro, mamá. No tienes que tener miedo. Esto nos protegerá. Nada malo nos va a suceder. Pero debes ocultarlo muy bien. Conseguiré un banco para poder guardarlo en una caja privada. ¿Está bien? Eso espero, querida. Extra, extra. La lluvia nunca había caído tan fuerte desde hace años. Extra, extra. No tendremos temperaturas altas este año. Extra, extra. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bulent? Estoy seguro de que estás bien. Escuché que ayer ganaste una buena cantidad de dinero. No, perdí más de lo que gané en Estet. No sé cómo pagaré esa deuda. Ni siquiera he podido dormir. No te preocupes. La única solución para apostar es seguir apostando. Te estaré esperando esta noche. Solo vendrán personas importantes y, por supuesto, amigos leales como tú. No, no puedo ir. No tengo dinero. Yo no me perdería esta oportunidad si fuera tú. Quizás pueda ganar una buena cantidad de dinero. ¿Eso crees? Además, escuché que el hermano de Magi regresó del ejército. Puede ser un buen cambio para él. Podrían divertirse esta noche. Ahora le gustan esas cosas. Sí, he escuchado acerca de él. Escuché que es una persona muy valiente y honesta. No será un problema. Es igual a ti. De acuerdo. Pasaremos por ahí esta noche. ¿Será un honor? Mahir, estás lleno de sorpresas estos días. Primero Cerra y ahora el libro de visitas. Resolveré esto. Bueno, será difícil y aún me queda por hacer. Pero si tengo que entregar mi vida, lo haré. Mahir, ¿crees que Turgut esté relacionado con este caso por el amorío? No, estoy seguro de que hay algo más. Está claro como el agua. Descubrí otra mentira de él, gracias a Cerra. ¿Cuál mentira? Ellos están juntos desde hace un año, con anillo de compromiso y todo. Pero él le dijo a Ferid que fue un asunto solo de una noche. ¿Y qué opina Feride de esto? No le he dicho aún. Y no lo haré hasta que no tenga pruebas concretas. ¿Por qué? Ferid, admira el compromiso que tiene Turgut por su trabajo. Ella no aceptará nada de lo que yo diga acerca de él. E intentará detener que siga investigándolo. ¿Quieres ser cauteloso? Sí, exacto. Qué extraño. Me pregunto quién es este N.A. Lo visitó casi todos los días. Estuvo allí incluso el día del asesinato. Déjame ver. No lo sé. Tenemos que investigar a todos los que lo visitaron ese día. Tal vez no quieran hablar con nosotros porque es un caso de homicidio. La gente le tiene miedo a este tipo de cosas. No quieren involucrarse. Le pediré a Yacin que hable con ellos. Sí, eso sería perfecto. Digámosle a Nassif sobre esto. No, Erdal. Terminemos de investigar primero. Luego podremos decirle. No quiero darle falsas esperanzas. Eso sería cruel para él y para todos nosotros. Tienes razón, Mahir. Hagamos una lista de todos los nombres primero. De acuerdo. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo está? Estaría mejor si hubieras... ...declarado la sentencia de muerte. Señora Lali. Yo también quiero encontrar al asesino de su esposo. No lo dudo. Entiendo su sufrimiento. Y no me ofende para nada su reacción. Pero por favor, no me juzgues sin entenderme. Solo busco la verdad, señora Lali. Vino hasta acá solo para decirme eso. ¿Eso es todo? No. Vine para preguntarle una cosa. Después de que el señor Suleiman dejó Trabzon, ¿sabe si alguna vez habló con Nassif Karah? ¿O si tal vez hubo alguna discusión entre ellos dos? Si hubiese comenzado la conversación disculpándose, le respondería todas sus preguntas, Feride. ¿Disculpándome? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por lo que dictaminé en la corte? ¿Sí? Señora Lali, escuche. Si no responde mis preguntas... No quiero escuchar a alguien que traiciona a mi esposo. No venga hasta acá con preguntas, venga con resultados. Señora Lali, escuche. Por favor. No quiero escuchar... No quiero escuchar. Estoy seguro De que no tiene malas intenciones Y solo hace esto por su inmadurez Está muy confundida Solo confiaré en usted de ahora en adelante, señor Turgut Haga algo, ayúdeme a que este sufrimiento termine lo antes posible Por eso estoy aquí Tengo que probar que Nasif Kara y Suleiman eran enemigos Y por esa razón debo encontrar a alguien que testifique para nosotros Sí, sé a quién te refieres Entiendo Que esta situación le moleste Señora Lale Por favor Es necesario que ponga sus emociones A un lado Y no deje que noble su juicio ¿Entiende eso? Necesito que me diga dónde puedo encontrar al amante de Suleiman La señorita Nian ¿Y cómo estuvo el almuerzo? Nada mal Supongo que no me era feliz Lo que vas a contarme Nuestra hija Y Salih y Bek están saliendo Ellos tienen una relación Están juntos ¿Estuvieron juntos en Bolu? Kerime ¿Estuvieron juntos en Bolu? Por supuesto que no No han llegado tan lejos Mi hija sabe cómo comportarse Entonces tiene que alejarse de ese sujeto inmediatamente Mehmet Zain Feride está enamorada Lo vi en sus ojos Entonces haré que deje de estar enamorada ¿Por qué eres tan severo? Yo tampoco lo apruebo Pero... Ese hombre está usando a nuestra hija Kerime ¿Acaso crees que voy a permitirlo? Yo pienso igual que tú Él es un aprendiz de leyes Y quiere usar a nuestra hija Para beneficio de sus pasantías Seguro también quiere usar La reputación de nuestra hija Para llamar la atención Estoy segura de que ella se dará cuenta pronto de Las intenciones De ese hombre Esta vez no estoy de acuerdo Con tu manera de pensar El tanto de Dios La reputación de nuestra hija Pero todo lo apruebo La reputación de nuestra hija